Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Príncipe Jordi, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice Nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes No dejemos que pase el tiempo sin disfrutar lo que tenemos ahora Y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos Y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video del canal Y recuerden que el domingo vamos a estar en el en vivo, en el grupo de Facebook de Escraperas del Norte Espero que me puedan acompañar, ahora sí, vamos a comenzar Vamos a comenzar con nuestras compritas de esta semana Mis compras fueron en Miramontes, Walmart Miramontes Ahí pude conseguir otra vez estos colgantes que son para llaves Este es de la temática de San Valentín porque vienen los pingüinitos Vean que bonito está este conejito, a mí me encantó Y aproveché, ya eran las últimas piezas, así que aproveché para traérmelas porque me encantaron Y si los llevo a ocupar en algún proyecto, pues no me quedo sin algún otro proyectito que tenga el gusto de ponerle este bello colgantito Y pues me traje los dos modelitos, encontré ahora sí que uno de cada uno Y estaba el conejito y el osito Después encontramos ya la colección Buenas Vibras En 15 pesos, me parece que también ya la de... ¿Cuál? Este... Ahí se me fue el nombre Ya me acordé, es lindo y querido Ahora sí que estas dos colecciones ya están en 15 pesos, ya están en su primera rebaja Y yo me encontré esta libretita Vean, es en forma de corazón, vamos a ver cuántas hojas traen Dice que contiene una pieza de 50 hojas Son en tono blanco, ya saben que es muy delgadito el papel Pero yo me lo traje más por la portada que es lo que yo estoy utilizando Enfrente de mis álbumes, lo recorté el último que había comprado Y lo aproveché para ponerlo en frente de un álbum Entonces vi y que todavía no habían Y entonces me quise traer otra pieza Y también de la colección Dulzuras Encontré un ID del perrito Ya este también, ya saben que Con esta colección Estuve haciendo varios proyectitos Y pues ya me estaba quedando sin material Y encontré el perrito y aproveché Para si ocupo otro proyectito Pues tenga la oportunidad de ocuparlo otra vez Ya saben que este lo puse en la portada Nada más le recorto lo que es Donde se cuelga el ID Y también le quito lo que es este cuadrito Con mucho cuidado Con un cúter Y ya me sirve muy bien para una portada de un proyecto De un cuadernito, de un álbum De lo que ustedes quieran Este es un tip que yo les doy Pues ya saben que yo ocupo estas cositas para mis proyectos Y ahora sí vámonos con las nuevas colecciones Encontré de la colección De frases Otra vez este espejito Ya lo había enseñado Pero no importa Vamos a volverlo a enseñar Está precioso Es que el otro espejito que había comprado Pues tengo pensado en ocuparlo en algún proyecto Y este lo quiero para pegarlo En donde está mi decoración del escritorio Porque me gusta mucho la frase Y aparte porque viene con su pegamento Ahora sí que se quita y se pega Y queda muy bonito Aparte de que pues tiene como espejo Vean que bonito está Entonces este va a ser para mi decoración de mi escritorio Y el otro va a ser para mis proyectitos Y tuve la suerte De encontrar los clips Que andaba buscando Yo pensé que no los iba a encontrar Que no iba a tener la suerte De tenerlos Ya me había hecho a la idea De que no los iba a encontrar Y vean los encontré Ya también eran las únicas piezas Vean que bonito está Vienen dos corazones Este es que viene Y aparte pues viene ahí Creo que está Y luego viene pues La palabra que es Lo Vean que bonito está Para algún proyectito Pues yo venía bien encantada Con mi compra Se me lengua la traba Vean que bonito está Yo ya En serio que yo ya me había hecho La idea de que yo ya no los iba a encontrar Y tuve suerte Ahora sí que me estaban esperando Y también No estaban ni siquiera En un gancho solos Sino que estaban en Otro ganchito Que tenía otro producto Y lo encontré Enfrente Yo creo que lo habían dejado Y pues lo reacomodaron Yo creo que por eso Tuve la suerte De encontrarlo Y después salen Estos stickers Con agua Vamos a sacarlos De este lado Les estaba leyendo Las frases Que dice Que no te dé miedo Ser tú Este igual Viene la misma frase De este lado De este lado Son seis piezas Dice que son Stickers Con relleno Ya saben que Son con agua A ver si No deslumbra mucho Mi Lámpara Ahí está Si se alcanza A ver La agüita Como corre Y aparte Pues adentro Trae lo que son Unas estrellitas A ver si Si se alcanza Con unas lunas A ver Creo que ahí Ya enfocó Un poco mejor Si se alcanzan A ver Un poquito Las estrellas Y las lunas Que vienen Adentro del agua Bueno Vamos a empezar Leyendo las frases Que dice Soy poderosa La segunda Cree en ti Sé feliz Y sonríe Cumple tus sueños Simplemente vive Y Dice Quiero Puedo Y lo haré Están bellísimas Estos mensajitos Y aparte pues Como vienen Rellenos Todavía Se ven Súper mejor Estos si vienen En unos tonos Pastelitos Recuerden que Esta colección Como que si Varian los colores Vienen pasteles Y unos más fuertecitos Para que lo tengan En cuenta Y ya por último De esa misma colección Encontré Las estampas Decorativas Y dice Inténtalo Sin miedo Y haz que suceda De estas también Vienen grandecitas Son Cinco piezas Dice Inténtalo Sin miedo Y haz Que suceda Acá dice Es un buen día Para creer en ti Acá dice Cuando hay ganas E intención Todo se puede Elige el lado feliz De la vida Y por último Sorríe siempre Hay muchos motivos Estos vienen No tan Pastelitos Los colores A ver Vamos a sacarlo Porque todavía Desventa Con la bolsita Estos no vienen Tan pastelitos Ni tan fuertes Ahora sí Que los colores Vienen Pues regular No vienen Ni claritos Ni tan fuertes Como las pinzitas Que les había comentado Si vienen Bastante Grandecitos Los Stickers Vean el tamaño De mi mano Y vean Que alcanza A cubrir Todo lo que Es la frase Y vienen Cinco Modelitos Diferentes Yo también Pensé Que no iba a alcanzar A conseguir Estas frases Porque Las había visto En los grupos Y yo dije No pues No las he visto Y ya saben Que cuando uno Ya no encuentra No llega En buen momento De que surten Las colecciones Pues ya no alcanza Y tuve la suerte De encontrarlas Yo salí Muy muy contenta Ese día De la compra Vámonos Con la colección Que sigue Encontré También ya La nueva colección Que es de Primavera Ahorita vamos A ver los cambios También de que Que hay en esta Colección También Vienen Muy muy Diferentes Los colores Vamos a empezar Con los cubre Ya ves Vienen Dos piezas Y viene La Abejita Y viene La Mariposa Vean que bonitas Están Tienen como Deladito La mariposa Y La Abejita Como viene Si tiene Algunos Relieves Pero no importa Se los podemos Cortar con Unas tijeritas O con un Cúter Porque Mucha Rebabita Tiene Estas Piezas Vean que bonitas Están Ahora Vámonos Con Los clips De esta Colección También Me Súper Encantaron Bueno Ni que no me Encanta ¿Verdad? Es que Me encanta Todo lo que Es Muy Tierno Muy Kawai Vean Que bonitos Están Son Seis Piezas Vienen En tono Moraditos Los clips Y vienen Con seis Modelos Diferentes Viene El pajarito Viene La casita La abejita La catarina Una flor Y otra Y la mariposita Vean que bonitos Están A mi Me super Encantaron Vean 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 Para Los proyectitos O Alguna Manualidad Que hagamos Una cartita Y con Un Clip Cerrando La cartita Pues Me parece Genial Y Vean que bonitos Están Bueno Y de esa misma Colección Sale Este Que es Un destapador En forma De bicicleta Vean El contraste De De los colores Los dos Son de la misma Colección Para que vean Primavera 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 Entonces Es de la misma Colección Pero Diferentes Colores Vamos a abrir Este Vean Que bonito Está Me encantan A mi que me encanta Andar en bicicleta La verdad Es lo que Yo creo que El ejercicio Que más disfruto Es andar en bicicleta Me gusta La sensación Y Desde que la vi En los Grupos Dije Ojalá que Si lo pueda Encontrar Y vean Si tuve la suerte Yo salí Muy contenta Porque encontré Varias cositas Que andaba buscando Que no encontraba Y en algunos casos Pues las únicas Piezas Entonces Yo salí Muy 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 Contenta Después Por último Ya salen Estos separadores Magnéticos Que es de la misma Colección Primavera Son cinco Modelos Diferentes A ver Déjenlo Saco Vean que bonitos Están Y ahí están Vamos a sacarlos Para que los vean De los dos lados Viene Con el modelito De la bicicleta Estos si vienen En tonos Más pasteles Viene la bicicleta En tono rosa En tono verde De este lado Viene uno Que es Trae una florecita Y de este lado Viene Lo que es Una carreta Y Ahí se me fue Para el agua Vean que bonitos Están todos Los modelitos No se si aquí Le falte uno A ver Déjenme checar Cuantas piezas Hice aquí Cinco piezas No está bien Es que como veo Muy muy grande El huequito De aquí Dije No habrá sido Que como que Si caben dos Como que No pero si Este Son cinco piezas Entonces Este Más bien Le hicieron Muy grande El agujerito Este Pero vean Que preciosas Están A mi me encantó Mucho Esta colección Bueno Aunque tienen Dos Colores muy Diferentes Pero me agradaron Los dos Como para dos Proyectos Diferentes Me parece Muy bien Pues Estas fueron Mis compras De esta semana Espero que les Hayan gustado Ya saben Que si les gusta El canal Pues Los invito A que me den Un dedito Arriba Que compartan Que se suscriban Si no están Todavía con nosotros Los invito A que se suscriban Al canal Para que Ya venga Nuestro próximo Sorteo De los mil Suscriptores Y Nosotros Nos vemos En un siguiente Video Bye